20 años mostrando el trabajo de los empresarios en Barranca Bermeja tiene el Magazine Empresarial, quien hoy, como todos los años, condecorará a los empresarios con el Premio Emprendedor. Hoy vamos a celebrar primeramente que todos los 20 años del Magazine Noti Empresa, un esfuerzo hecho y gracias a los empresarios y comerciantes de Barranca Bermeja, llegamos a esta etapa que no es muy fácil. Y de paso vamos a entregar los Premios Emprendedor, que esta es la decimasexta versión, la cual la primera la obtuvo como emprendedor don Francisco Serrano, director de este medio de comunicación. Más de tres empresarios recibirán este reconocimiento, así como también las empresas que le han apostado a Barranca Bermeja. Se le va a hacer un reconocimiento como representante de Barranca Bermeja en el gabinete departamental y vamos a darle a unas empresas que se han destacado en Barranca Bermeja, algunas por el tiempo que tienen, otras porque se han expandido a nivel nacional. Entre ellas podemos manifestar la empresa Multinza, tenemos a la empresa Leotécnica, tenemos a Rosera Villacruces, tenemos Iluminación Yariguíes y tenemos otras empresas más. En total son 13 empresas las que van a ser congratuladas en la noche de hoy. La cita es hoy a partir de las 7 de la noche en la terraza del Hotel San Carlos.